El siguiente es cumplir funda. Lo fundamental son los test de usabilidad. Este punto podría ser un curso aparte solamente dedicado para esto porque es súper, súper amplio. Hay muchísimos tipos de test de usabilidad y muchísimos tipos de objetivo. Por la general, así en datos globales te va a decir que estos test sirven para tú comprobar si la página está cumpliendo los objetivos que se pretenden, para ver qué tal es la experiencia de usuario. Esos test tienes que medir muchas cosas. Por ejemplo, tienes que medir si la gente se enfada o no se enfada. Porque según el tiempo de carga de tu página web, la gente se puede impacientar hasta que la página web no está cargada por completo. Hay links que no están activados y te puedes estar dándole al link y no se abre y no se abre porque tarda mucho en cargar y la gente se enfada y se va y no vuelven. También puedes comprobar si la gente se ha sentido a gusto, si ha encontrado lo que quería, si ha sido fácil para ellos. Por ejemplo, si tienes una página de una tienda, puedes pedirle a varios grupos de personas, a un grupo que le diga hey, tú busca pantalones grises de tu talla, a ver si encuentras. Si la gente lo encuentra fácil, es bueno. Si le costó bastante, quizás tengas que modificar cómo está hecha la zona de búsqueda para que sea más intuitiva. También puedes comprobar en esos test si la gente te rellena un formulario o no, si tú lo que quieres es conseguir una base de datos amplia, pues a ver si la gente se sintió incitada a rellenar el formulario, si fue sencillo, si fue fácil de encontrar, si fue llamativo, si escogiste bien los colores. En caso de que los test den resultados malos, tienes que cambiar cosas para que eso llame más la atención. También puedes comprobar con esos test cuánto se sintió la gente animada a compartir el sitio web. Esto es muy importante para páginas cuyo objetivo es la viralización. Si los objetivos fueron malos, resultados fueron malos, entonces tendrás que plantearte cambiar el tamaño del logotipo de compartir para Twitter, para Facebook. Tendrás que plantearte definir una nueva posición en la página, donde colocarlos para que la gente los comparta con más frecuencia. Hay test para muchas cosas. Lo más fácil es que buscas en Google el test de usabilidad de UX y mires y veas cuáles se ajustan más a lo que tú quieres hacer con tu página, pero esto es fundamental. Cuando hagas esto, seguramente te hayas obligado a cambiar algunas de las cosas de la página web. Y es lo que hay, ¿no? Tendrás que hacerlo. Una vez visto esto, pues ahí ya podemos avanzar a la compatibilidad con navegadores y dispositivos. ¡Gracias!